No comienza propiamente lo que es el periodo vacacional medible, es decir, tendría que pasar una semana para que pudiéramos alertar algún tipo de aumento o disminución en este tipo de reportes por omisión de cuidados. Sin embargo y lamentablemente pues la dinámica de todos los años es de que si nos aumenta más o menos de un 15 a un 20% en época vacacional, sobre todo porque son las vacaciones más largas y no coincide muchas veces con las vacaciones que tienen los padres junto con los niños. Es la mayoría de lo que se presenta, reportes de vecinos que dicen que hay niños llorando o que pues están solos por largos periodos de tiempo, pues obviamente los accidentes que pasan en casa, por eso sí, reforzar el tema de que todo lo que es material corrosivo, artículos de limpieza, pues los dejen fuera del acceso de los niños y sobre todo recomendarles que sé que la situación económica es muy complicada, pero sí buscar a lo mejor pues una fuente de apoyo o una familia de apoyo o redes, si no pueden tener las posibilidades de meterlos a algún curso de verano, pero sí tratar de que los niños estén lo menos posible solos y pues también alertarlos que ante cualquier emergencia el número 911 pues está disponible para ellos también.